Muchachos, el día de hoy quiero platicarles sobre esto, la nueva colección de tazos para este 2024 con la selección mexicana. Como pueden ver es un coleccionable bastante bonito y este se obtiene de una manera muy especial. Pero primero vamos a ver el interior de este coleccionable, donde vienen los 20 tazos disponibles para esta colección. Este tiene 14 tazos con jugadores de la selección mexicana, así como un balón, un jersey y otras cositas. Ya revisando el coleccionador en la parte de atrás podemos encontrar un mega tazo. Pero aquí lo importante es cómo ganar este coleccionador. Para empezar hay que descargar y registrarse en la aplicación JoyApp de PepsiCo. Esta la podemos encontrar en el Play Store para dispositivos Android y en el App Store para dispositivos iOS. Simplemente basta con que le pongamos JoyApp en el buscador y será la primera opción que nos sale. Ahora le damos instalar, nos esperamos el debido tiempo para que la aplicación se descargue y la abrimos. Aquí tendremos que hacer un registro el cual podemos hacer de manera manual o podemos darle en la parte de abajo en la opción de iniciar sesión con Google. Aceptamos los términos y condiciones y podremos acceder a la app, donde lo primero que nos sale es la pestaña Enchílate de emoción. Aquí es donde canjaremos las tiras y veremos los NF-tazos que iremos ganando. Como pueden ver están exactamente los mismos que en el coleccionable. Estos los vas a adquirir al ir escaneando las tiras que vienen al interior de los productos sabritas participantes. De los cuales también tenemos una pestaña en la cual podemos checar cuáles sí y cuáles no participan. Dentro de los cuales hay sabritas, rufles, doritos, chetos, tostitos, fritos y más. Y por último tendremos la pestaña de tienda, el cual te abrirá un mapa y te mostrará las tiendas participantes, donde puedes canjear el código que te dará al obtener los 20 tazos para que obtengas tu coleccionador. Como pueden ver a mí me marca 3 tienditas cercanas, entonces lo único que me falta hacer es escanear mis códigos e ir a canjear mi coleccionador. Y así de fácil se pueden llevar este coleccionador de tazos 2024 de la selección mexicana y sabritas. No se olviden de seguirnos porque en Geekzilla.tech les ayudamos a configurar su vida digital. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!